A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad A donde quiera que voy A donde quiera que estés Yo siempre escucho tu voz Hablándome para bien Tu nombre brilla en la luz De lejos lo hace sonar Y desde el norte hasta el sur Parece todo apartar A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio mejor Yo siempre te encontraré Tú eres mi ser superior Por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor Por entre el frío de hoy A donde quiera que voy 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 A donde quiera que voy